Kira tomo son shiny happy days, hoonjitsu mo hajimari dees Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estais? Espero que se les guste bien, vamos a volver al capítulo número 6 de Nekopara Que en fin básicamente el último capítulo fue resumen de las aventuras locas, locuelas, increíbles, magníficas, aventuras de cacao Que encuentra a una amiga y ya está, esa fue la aventura de cacao En fin, encuentra a una amiga, pero se hace que está todo el tiempo en casa, en fin ¡Una maga! En fin, mirando eso, un buen trabajo con Yuji que nos salió un pastel por San Valentín Por invierno, no creo porque era y ya está En fin, el episodio 6 me da a entender que va a ser un evento deportivo, va a ser el evento deportivo a full Típicamente deportivo de todos los animes que hay, pues eso Asuki y Kokonut Estaban luchando bien hoy Kokonut rompió el tazón de Asuki Y los dos se han torcido más de lo habitual La palabra de Vanilla llegó a su fin y la batalla por Nijinia se abrió Vale, vamos a abrir las imágenes Vale, Kokonut y Asuki están peleando como siempre lo habitual encima del trabajo Lo cual no deben hacerlo en el trabajo porque es más impresionante el trabajo Vale, Team Asuki vs Team Kokonut Y Kakao es término medio, va con el árbitro, va con la Onechan Me encanta Hostia, pilotes, joder con los pilotes de mierda Siempre se me pegan, eso es mi mierda basura En fin Claro, daos cuenta que a Vanilla no le va a gustar metarse con Chocolat Igual que a Chocolat no le va a gustar metarse con Vanilla Porque obviamente son las best-hermanas Lo mismo pasa con Cinnamon y... ¿Cómo se llamaba la otra? Se me olvida el nombre de la otra LOL Se me han caído unas llaves, lo siento Espero no se haya asustado Se me olvida el nombre de la otra, se me olvida siempre, no tú no Arce? Arce, en serio? No Mable Doxion Original Mable Jaja Malmana siempre se me olvida la Sigure Mable Mable, 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 Mable Vale Pues como decía Lo mismo va a pasar con Cinnamon y con Mable Básicamente, bueno, más que Cinnamon Tienen de Cinnamon más que de Mable A ver, Mable y Cinnamon se han llevado muy bien en niñas, pero Ya sabéis comer Cinnamon con Mable, que se moja Ya está, se moja por ella Así que dudo que pueda hacer algo con ella Y claro, luego está Asuki y Coconut Pues es que obviamente los dos se quieren, pero se pelean, ¿sabes? O sea, si os acordáis Asuki cuando ella era niña, esta pasadola Pero cuando ella ha crecido, bueno, cuando llegó Coconut Ella era niña y ella está en la secundaria Ya, y así fue el tiempo Así que, ta, 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 ta Coconut, perdón, Coconut de Cinnamon Y Mable, madre mía Mable le está gozando a Cinnamon O sea, Mable le está gozando, nos sorprende Sin amor, nos sorprende Plátanos, porque hay plátanos Pero, Mable que se, madre mía Me sorprende Y aquí están todas, aquí Que acabas en plan de Todas vendidas por lo que ha pasado en combate, en fin Espero que se solucione esta A ver, imagino que se solucionara, se perdonara en todo Pero después salía siguiente y hagan lo mismo Se pelaran de nuevo En fin Uy, no había dado, ¿en serio? Si le daba uno menos, a ver Aquí Madre mía Madre mía Quiere que la hagan en público y se moja Bueno, fue en el pasado de la niña, la amiga de Cacá por cierto Que se me volvió a decirlo Y que básicamente, pues nada, que tuvo una anexo Que al final se tuvieron que separar por su abuela Que se mudaba a ella A la ciudad y todo eso, en fin Pues que no se verían Y esta fue la imagen suculenta que nos dejaron al final María de Chocolat nos sorprende Cuidado, cuidado Que viene la ONU Que tienen 14 años Que si no fue la memoria, eran 2 años de edad de gato que tenían Así que 14 años Cacá es muy mona, es mi hija, es muy mona mi hija En fin Disfrutar del avance Yo solo digo eso, disfrutar del avance Porque tiene pinta... No lo he visto entero Pero... Me dejaba en la hostia con lo poco que he visto, eh ¡Ah! 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 En fin! Les comentarios y comentarios A ver, sinamón, 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 no puede controlar su vejiga, es muy sensible Claro, maple ahora de melocotones golpeándose, y sinamón piensa mal y ya esta mujer se moja Dios mío Así que pues Nada más ¿Dónde está mi imagen? Con esta foto me despido Así que dale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!